Se van fugando. Se van fugando, mira. Se van fugando tres gallos. Tres gallos en un helicóptero, tiene que ser entrevista. La fuga se produjo en apenas 58 segundos, pero hasta hoy nadie sabe cuánto tiempo demoraron en planear cada detalle. Un rescate sin precedentes en la historia penitenciaria chilena, en una cárcel que apenas llevaba dos años funcionando, que había sido pensada para recibir a condenados por delitos terroristas y que por lo mismo se llamó de alta seguridad. Se trata de un hecho muy grave desde el punto de vista de la seguridad en los recintos carcelarios. Estas personas estaban en la cárcel de alta seguridad. Fue una operación altamente sofisticada, hecha de un helicóptero. Fue la tarde de un lunes 30 de diciembre, poco después de las tres, justo en el horario en que los internos estaban en el patio. En definitiva, entonces, en su momento se coordinaron hábilmente y lograron una celda valiéndose del factor sorpresa por el día, la hora, etc. El helicóptero que había sido arrendado horas antes por un supuesto grupo de turistas se posó sobre la cárcel y en una suerte de canastillo blindado salieron Mauricio Hernández Norambuena y Ricardo Palma Salamanca, ambos condenados por el asesinato del senador Udi Jaime Guzmán y también Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro. Este registro de audio es la única evidencia del intenso intercambio de disparos que hubo entre el helicóptero y los gendarmes de la cárcel que jamás pensaron en una maniobra tan compleja como arriesgada en uno de los recintos, además, más seguros del país. Los gendarmes que se encontraban al interior de esta cárcel de alta seguridad repelieron en la medida que les fue posible dicho ataque y dispararon 188 tiros. No fueron muchos los que llegaron a destino. La huida fue tanto o más rápida que la llegada. Diez minutos después, la aeronave llegaba a su primera escala. Tras la fuga, el helicóptero se dirigió al sur, aterrizando en el Parque Brasil. Seis personas descendieron del aparato, según testigos. En ese lugar los esperaban dos autos con los que concretaron su plan de fuga. La investigación terminó prácticamente sin resultados, más allá de haber determinado la ubicación de algunos de los fugados y la colaboración de algunas otras personas. De ahí en más se perdió cualquier pista de ellos. Solo el tiempo permitió saber dónde estaban los cuatro fugados de la cárcel más segura de Chile. En Brasil, Mauricio Hernández Norambuena cumple condena por el secuestro del publicista Washington Oliveto. Ricardo Palma Salamanca espera la decisión de la Corte de París para saber si será o no extraditado a Chile. Desde mucho antes, Patricio Ortiz está asilado en Suiza. Y recién ahora, casi 22 años después, hay señas del paradero de Pablo Muñoz Hoffman en Estados Unidos. Queda pendiente saber en qué plazo o si hay alguna posibilidad de que alguno de ellos cumpla su sentencia en una cárcel chilena.